El presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, celebró hoy, durante la ceremonia del 22º aniversario de la Policía Nacional Civil, que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se redujo a 21.8%, el registro más bajo en los últimos 20 años del país. Al servicio de todos los guatemaltecos. De enero a la fecha hemos logrado la incautación de 11.94 toneladas de droga, la desarticulación de 41 estructuras criminales dedicadas al tema del sicariato, extorsión, robo. Gracias al trabajo y esfuerzo de la Policía Nacional Civil, hemos dado pasos agigantados. En el 2016 se registraba un índice de 29.5 homicidios por cada 100.000 habitantes guatemaltecos. Nuestro ofrecimiento en nuestro plan de gobierno o nuestra política general de gobierno basada en el Catum, nuestra Guatemala 2032, planteamos que de esos 29.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, disminuiríamos en cuatro años hasta 23.5. Gracias al esfuerzo en los primeros 18 meses, combinados ejército y policía, y a los siguientes 24 meses solo la policía no solamente hemos bajado esa meta, sino que hemos logrado descender hasta el mes pasado a 21.8. Y ustedes escucharon en el informe de nuestro director de la Policía Nacional Civil que en el mes de enero logramos bajar a 20.5, lo más alto, o mejor dicho, el rendimiento más alto y el índice más bajo de nuestros últimos 20 años de historia y seguridad guatemalteca.